Hola, soy Esperanza. Estaré apoyando a la Teletón. Así que hoy les enseñaré cómo aportar desde la web del Banco de Chile para que sigamos siendo campeones de la solidaridad. Primero, debes entrar a BancoChile.cl. Si eres cliente, haz clic en el cuadro azul. Luego, ingresa con tu root y clave de Internet. Ahora selecciona si quieres donar a través de tu cuenta corriente, vista o tarjeta de crédito. Ingresa el monto que quieres aportar. Y para validar, ingresa el código de tu dispositivo de seguridad. Presiona el botón Transferir y listo. Y si no eres cliente, debes apretar el botón Aportar que está en la página BancoChile.cl. Ahora, escribe tu nombre e ingresa el monto de tu aporte. Luego, tienes que elegir el medio para aportar, débito o crédito. Ingresa los datos adicionales de tu tarjeta y le das a pagar. Espera a que se confirme tu aporte y ¡listo! Ya hiciste tu aporte a la cuenta 24500-03 de Banco de Chile. No olvides usar todas nuestras plataformas disponibles para aportar a la Teletón. Si te gustó este video, dale like y sígueme para más consejos, porque unidos llegaremos a la meta. Banco de Chile. El banco de la Teletón todos los días.